Es la fiesta latina, hola hola hola, canta conmigo fiesta, baila conmigo fiesta Es la fiesta latina, hola hola hola, ven conmigo a la fiesta, que ya va a comenzar Es la fiesta latina, hola hola hola, canta conmigo fiesta, tuursday para babar Esta fiesta la vida, hola, hola, hola Tanta continúa esta, y vamos a bailar C'est qu'allez sur le côté, y a nos rejoints de potencia Il faut bouger, 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 rien ne pourra nous arrêter Allez, allez, bouge ton corps, allez, allez, balance encore Yes, ce soir, c'est hasta, il faut te donner, te donner Souven, souven las manos Mueve, mueve, mueve la cintura Sube, souven las manos Rompe, rompe, rompe la cadera Esta fiesta latina, hola, hola, hola Canta conmigo fiesta, un doble de verdad Esta fiesta latina, hola, hola, hola Canta conmigo fiesta, que vamos a bailar Pour décoller, on est prêt, afin de pouvoir s'éclater On va bouger, 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 personne ne pourra t'en empêcher Allez, allez, bouge ton corps, allez, allez, balance encore Yes, ce soir, c'est hasta, il faut te donner, te donner Souven, souven las manos Mueve, mueve, mueve la cintura Sube, sube, mueve la cadera Esta fiesta latina, hola, hola, hola Canta conmigo fiesta, un doble de verdad Esta fiesta latina, hola, hola, hola Canta conmigo fiesta, que vamos a bailar La, 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 lai Esta fiesta latina, hola, hola, hola Canta conmigo fiesta, duble de verdad Es la fiesta latina, hola, 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 canta conmigo fiesta, que vamos a bailar. Es la fiesta latina, hola, 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 canta conmigo fiesta, turmón de Belén va. Es la fiesta latina, hola, 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 canta conmigo fiesta, que vamos a bailar. Hola, 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 canta conmigo fiesta, turmo leve le va, es la fiesta latina, hola, 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 canta conmigo fiesta, que vamos a bailar, es la fiesta latina, hola, 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 canta conmigo fiesta, turmo leve le va, es la fiesta latina, hola, 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 canta conmigo fiesta, que vamos a bailar. CC por Antarctica Films Argentina